Hoy, Miranda W Travels en el paraíso. ¿Me acompañas? ¡Vamos! Hoy nos perderemos por el medio del Océano Índico. ¡Bienvenidos a Maldivas! Muy buenas travel fans, mi viaje a estas islas empieza desde Bangkok. Hice una ruta de 9 días por Tailandia y compré mi vuelo a Maldivas por solo 80€ en Barcelona. Y entre más de 1300 islas de los 9 atolones que forman este país, yo elegí Meru Island. Pero aquí puedes elegir entre muchos tipos de islas con muchas formas diferentes. Y con cientos de piscinas infinitas a tu gusto y elección. Pero como ya he dicho, yo fui a la isla Meru. Como apunte, quiero decir que mi isla estaba a 55 minutos de Malé. Si el trayecto desde la capital pasa la hora hasta tu hotel, te van a llevar en hidroavión. Pero bueno, yo tuve que ir en lancha rápida y ya hemos llegado, por fin. Sí, ahí parece que llegué muy feliz a la isla, pero... Menos mal que nada más llegar me dieron un cóctel de bienvenida y pude empezar a ver la isla. Sí, eso va, enseñanos la habitación ya, ¿no Samuel? Aquí estamos en nuestra habitación, está en la recepción, hemos puesto unos pistachitos, un anacardos, unos cringles, un vinito, un agua, todo preparado. Un set aquí, con cerveza, más vino, champán, sneakers. La zona de vestuario, vestido. Con los arbornozos, unas chanclas. Unas. Aquí, aquí está un chiquita en la tele. Superhabilación enorme. Un poco de fruta. Unas salvadidas para que nos hagamos luego al después. Y esto, esto no sé lo que es. Vamos a averiguar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Puedes decirlo? ¡Yuh! ¡Madre mía! Pues nada, welcome to the paradise. Todo esto pasó en agosto, que es temporada baja, ya que es el inicio de la época de los monzones. Pero bueno, te has dejado una parte de la habitación, ¿no? ¿Dónde está el jacuzzi? ¡Ah! Que de los reservos para ti solo, ¿eh? ¡Privado! Y bueno, aparte de la habitación, tienes muchas actividades incluidas en la isla, como el kayak, o el paddle surf, una excursión a la barrera de coral para que hagas snorkel, la cual te recomiendo que te pongas las aletas porque si no te puedo llevar las corrientes y quedarte muy lejos del barco como me pasó a mí. ¡Qué desastre! También un masaje de 30 minutos, un golf, y una excursión al atardecer en barco, la cual te explicaré más adelante. Pero bueno, a mí lo que me gusta es andar por la isla, donde te puedes cruzar con unos murciélagos enormes, con todo tipo de cangrejitos con mucha vida nocturna, calamares con ojos o saltones, mantarrayas, y el rey de estas islas, el tiburón, por la noche baja la marea y los más jóvenes quedan atrapados dentro de la barrera de coral de la isla. Aunque no hay peligro, en la habitación te recomiendan que no te bañes con ellos por la noche. Y si no, lo dicho, andar de una banda a la otra de la isla, que es muy poco. Y disfrutar de estas aguas. Sentarte en uno de los muchos columpios que hay en las palmeras. O intentar subirte en alguna de ellas para hacerte una foto, pero te das cuenta que estás mejor en la sombra. Y si no has tenido bastante de hacer el ridículo, pues hazte pasar por Baywatch y llévate en el salvavidas atado en la madera. Pero bueno, basta ya de reírse de mí, ¿no? Porque me voy a pegar un bañito en la piscina infinita. Y después de tanta actividad, ¿qué mejor que disfrutar de una puesta de sol tomándote algo? Como curiosidad, quiero decir que los trabajadores del hotel son residentes y se toman las cosas con calma. Aunque estés en un resort, recuerda que estás en su casa. No seas un desesperado porque te traigan tu bebida. A no ser que hagas como yo y te hagas amigo de uno de ellos. Y la otra forma de disfrutar de un atardecer es hacer la excursión en barco que os había dicho para ver los desfines. Son muy, muy curiosos y se dejan ver. Incluso les gusta perseguir el barco. Y dejar alguna que otra acrobacia. ¡Wow! Y por la noche, pues cenar y espectáculo con muchas luces. Y divertirse un poco haciendo el payaso, ¡cómo no! ¡Ja, ja, ja! Bueno, es hora de ir dejando ya la isla, aunque se haga difícil. Pero nos volveremos a ver en otro reportaje alrededor del mundo. ¡Claro que sí! Un saludo, Travel Fans. ¡Adiós, Maldivas! ¡Gracias! ¡Gracias!